No quiero decir más palabras porque son invitados serios Llega la gente seria a la radio, la gente que nos va a salvar ¿Cuándo viene? No, no sé, un día Tenemos la suerte de contar con alguien que pueda contrarrestar al resto, digamos Eso es lo bueno, porque todos vieron entrar dos personajes masculinos Pero cuando entró el personaje femenino dijera, ah bueno, ah bueno, ah bueno Ya se... como no se pudo aguantar, el señor Labordel, no se pudo aguantar Empezó en las redes sociales a contar todo y deschabó todo lo que nosotros pensábamos hacer un enigmático Rafa Labordel, Pablo Morosi, Sandra y Luca están en la radio, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿arrancan el sábado? Arrancamos el sábado, sí Ahí está, Morosi está sentado en el medio, sin micrófono a propósito A propósito ¿Está castigado? Sí, castigado para que no hable, sino va a hablar él Ah, va a hablar él Va a hablar él, nosotros vamos a hablar el sábado Ah, perfecto Sí Rafa, ¿volvés a la radio? Después de más de 20 años Ah, yo me voy a dar el gusto de decir una cosa Cuando era chico yo escuchaba a Rafa No, no, no le permitas En la mañana de Radio Capital Eso no es cierto Y voy a tratar de rimarla, me encantaba Tenías 20 y pico ¿Eh? Tenías 20 y pico Eso es el chico, está bien Ponele, ponele que 20 Ponele que 20 Pero en serio, escuchaba, empezaban las radios locales Empezaban a surgir las FM locales, digamos No había todavía una cultura Salvo Radio Provincia, Radio Universidad No había una cultura de escuchar radios locales Sí Y todavía estábamos muy incluidos por las radios de Buenos Aires Y uno de los primeros programas que empecé a seguir De radios locales fue el de Rafa a la mañana ¿Por qué todo el mundo se acuerda de este programa? ¿Qué pasó con eso? Tuvo una repercusión importante el programa Fue... Duró más o menos 3 años y pico Y la verdad, no sé Le poníamos mucha garra Porque estaba hecho artesanalmente Hay un video en YouTube Si quieren poner La Ciudad del Sur, Radio Capital Y ven el estudio Nosotros trabajamos en ese estudio Ven las condiciones Están los diarios arriba ¿Y un año exactamente iba? Y va de... Cambió, pero en general terminó de 9 a 13 Claro, sí, era la segunda mañana Toda la mañana Y tuvo... Se pudo hacer un periodismo más o menos Este... Más o menos profundo En muchas ocasiones Sacando el vértigo de la mañana Este... Pero en algunas ocasiones se pudo Creo que eso de alguna manera quedó Como una marca Como una marca, sí Y bueno, a mí me hizo muy feliz ese programa Uno recién arrancaba y estaba... Estaba muy bueno Estaba bueno Estaba bueno ¿Eso fue lo primero que hiciste Que resonó mucho? Sí 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 Antes uno laburó en provincia En universidad Haciendo colaboraciones en diarios Pero eso sí Eso sí fue Y por eso es la repercusión Que la gente en las redes tiene Para con tu comentario De que volvés Además de que volvés Después de un montón de tiempo Y esto tiene todo un sentido Y que mucha gente se pone contenta De que estés contento Sí No sé si vos estás tanto Es todo un reciclaje permanente Se ponen contento Me pongo contento Sí Nos conmovemos todos Sí Y está muy bueno Sí Hasta que se te pase el contentor Y te pongas de mal humor Me pongas de mal humor Y vengas a pelearte todo Ah, perfecto Ah, perfecto Sandra es como ¿Cómo decir? Yo tengo una gran admiración Por Sandra Diluca La verdad Yo siempre lo digo Siempre digo Y ella me agradece siempre en Twitter Porque yo pongo Que estoy mirando tal cosa Que ella hace O deja de hacer Me parece que es una de las periodistas Que ha reflejado Mucho de la historia de esta ciudad En pequeñas cosas Que no han tenido el reconocimiento Que merece para mí Porque es una mina Que le pone el cuerpo Y no quiero hacerme La feminista Pero es difícil ser mujer Y bancarse algunas cosas Sandra hizo un montón de cosas Que estuvieron buenísimas Y a mí me da mucha alegría Que estés en la radio Mucho más que estés acá Pero digo ¿Es un desafío para vos Sentarte con estos dos muñecos? Bueno Te agradezco primero Todo lo que dijiste Marianela Y sí Para mí es un desafío Porque he hecho poquitito radio En relación a las cosas De la tele Que vengo haciendo Viste Lo primero que hice Fue agarrar el mate Sí Y sobre el radio Y te alejaron la porquería Aparte Sí Pero También es un placer enorme Porque bueno Es trabajar con Con dos compañeros A los que Con los que ya he hecho Trabajos He hecho cosas Ya no hace radio Pero desde otro momento Desde otro lugar Entonces es Es un desafío Y también es Es una alegría Ajá Y también es un desafío